¿Esto qué hago? ¿Me lo quedo? ¿Me sale corriendo? Bueno, la cuestión es primero, comienza el paquete, se lo paga primero y después se puede abrir. ¿Cómo eres tú? Te vas a hacer una excepción. ¿Quieres que lo abra yo o lo abres tú? No, ¿lo abro yo? ¿Abre el cútero? ¡Feguro! ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. Porque con un dedo menos, dos likes. No, yo creo que más, más. Si me rompo el dedo, más virus, ¿no? Robert, vale. Hay que tener mucho cuidado con el cúter porque es peligroso también, ¿vale? Es solamente adultos. ¿Se corta el dedo? ¿Y habrá? ¡Para, para, para! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? 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 Estamos en Mundo Azucarado, gente. Mirad qué bellas flores. Entonces, ¿y a qué venimos, Valeria? A... ¡Qué bellas, tío! Es que no me lo dije. Venimos a comprar chunches, venimos a hacer una cosita muy chula de paquetitos. ¿Qué, básicamente, qué tenemos que hacer? A escoger paquetes y nos tocará algún regalo. Mirad. ¿Aquí? Mirad, justamente lo están tirando los paquetes. Bueno, contemplar lo grande que está atiendo. O sea, es que es una fantasía. Yo, por mí, me quedaría... Me quedaría vivir. Valeria, yo quiero empezar. A ver, pues, primero tenemos que hablar con el Chery, porque aquí nos toca algo. A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona? Pues, les explico. Son paqueterías sorpresas que vienen de Amazon, Aliexpress, Chen, todo un mes de cualquier sitio. Se compran por lote y ya se selecciona, se cuenta el cuánto vienen en el palé y se saca un promedio de lo que puede costar cada producto. ¿Sabes lo que te digo? Y ya se le pone a dedo cada precio y ya lo colocamos aquí y ya la gente puede jugar lo que quiera. O sea, que tú puedes escoger un paquete y puede ser que sea un paquete chorra o un super paquete. Vale. ¿Quiero empezar yo? ¿Quiero empezar yo? Estoy muy motivada. No, quiero empezar yo. No, voy a empezar yo, que soy yo. Vale, pues, elige un paquete. Voy a mirar porque aquí vienen por números. Yo voy a buscar mi número, que es el 16. ¡Oh! Que yo ya lo he visto desde el principio, ya lo tenía organizado. Es nuestro número. Mi Mac. No, tú naciste el 16 porque yo lo programé así. Sí, hombre. ¿Sí, en serio? Yo nací el 16 porque mi destino me decía que tuviera que nací el 16. Sí, no, no. ¿Este qué hago? ¿Me lo quedo? ¿Sabes lo que quiero? Bueno, la cuestión es primero, comienzo el paquete, se lo pago primero y después se puede abrir. ¿Cómo eres tú? Vamos a hacerte una excepción. ¿Quieres que lo abra yo o lo abres tú? No, lo abro yo. A ver, intentalo, seguro. No, 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 no. No, 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 no. Oye, con un dedo menos, menos like. No, yo creo que más, más. Si me rompo el dedo, más virus, ¿no? Robert, vale. Hay que tener mucho cuidado con el cuter porque es peligroso también, ¿vale? Es solamente adultos. ¿Se corta el dedo? ¿Y habrá? ¡Para, para, para, para! ¿Alguien tiene la intuición de saber qué puede haber ahí? ¿Tú qué piensas? Yo creo una tablet. ¿Tú qué piensas? A ver quién le acierta. Un móvil. Yo creo un móvil. Joder, menú a móvil. ¿Tú qué opinas que es? PlayStation 5. Una PlayStation 5. ¿Y tú qué? Una tablet. Una tablet. Que no lo destape y yo hago. ¡Uuuh! Yo solamente te lo voy a desabrir y ya tú lo rompes, ¿vale? A ver. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué veo yo por acá? ¿Qué le colón ya? Maquillaje. Son pinturas chinas. Espera que tengo un poquito de facultad. Cinco horas después. ¿Qué piensas así de guay? Hola. Portable monitor. No sé, habrá que abrirlo para descubrirlo. Se me cae. Tintintintín. Una tablet. Una tablet o un ordenador. ¿Qué es esto? Es un monitor. Para colocar... Debe ser para colocar alguna computadora extra. ¡Oh! ¿Qué? ¿Ves que me voy a hacer un acento, Valeria? Valeria, ¿qué no? ¿Qué es que no tiene buena pinta? Bueno, que sí. Vale, bueno. Toma. Ya verás tú lo que será. Mira. Yo confiaba... Tú confía, confía. En mi quince. Quince, dieciséis, pues dijiste, será algo más tocho, ¿no? Ahí tienes. Ábrelo. Se le cae. ¿Sabes qué se le va a quedar esto, no? Yo, guapa. Mira. Soporte de pared. Una caja fuerte. ¿Qué es? ¿Qué es? Ni idea. Bueno, pues un cerradito más. Vale, vale. Me toca, me toca. Uno más. Voy a coger este que es cuadrado. Yo confío. Verás. Mira, yo lo voy a abrir. ¿A ver la cara de poker? ¿Qué crees que va a haber? Yo opto por... Bueno, es que no tengo ni idea. Vamos a abrir y ya está. Yo creo que es... Apenas. Sí, papá. Pues yo creo que es... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando lo abras lo hice. ¿Dónde estamos? En Mundo Azucarado, en Madrid. Solo me va a quedar yo una camarita. Para ver que no entras a mi cuarto a buscar... Que no puedo abrir. ¿Quieres que te ayude? Ah, venga, venga, venga. Vale, chicos. Una cámara de vigilancia... Para vigilarse bien. Para... Para... Pero tú que te pides que tengo yo siete años aquí. Menos, menos. Tengo que controlar. Cinco. Esto a mí me va a ir muy bien. No para que me vigile el señor, pero para vigilar, ¿sabes? Vale. Que nadie entre a mi cueva. Valeria, le decimos... Dice que quiere elegir el uno. Ah, pues los coge. Vale, decimos uno tú y los tres. Es un muñeco de Roblox. Es una... Es una toalla. ¿Un perro gigante? Es un delantal. Yo creo que será una Barbie o algo. Yo... Esto es así, cariño. No sé si ganas. Es sorpresa. ¿Qué es eso? Madre mía. Vamos a mirar el siguiente vlog. Muchas gracias por... De nada. Muchas gracias. Ha sido muy divertido. Y todas las cositas que hemos cogido de alimentos raros, haremos vídeos cada semana, ¿verdad? Cada semana. Adiós. ¿Has hecho el dibujito y todo? Sí. ¿No? 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 ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¿Me dais una idea de tuyo o algo? No, nada. No, no... Vale. Una carta. Voy a elegir una carta, ¿vale, chicos? No, no. ¿Está bien? ¿Está bien? 3 5 6 7 7 8 8 9 10 11 y y a mí me ha encantado la verdad me llevo cosas muy muy chulas y nada pues eso super guay del paraguay y y y y y y y y